Somos Multimedia 7. Comunicamos emociones. Comunicamos emociones. Amigos de Multimedia 7, lo prometido es deuda. Traemos nuestro donativo de juguetes para los niños que están enfermos aquí en el hospital. Vengo al Instituto Nacional de Pediatría y ustedes son testigos de que se puede cumplir el sueño. Vamos a poner un granito de arena para estos niños que hoy vamos a regalarles estos obsequios y ojalá que les gusten. Síganme, por favor, vamos a entrar. Gracias. 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 Gracias por recibirlo. La Vida y la Muerte y este hospital tiene a los mejores especialistas, ¿cierto, Marilu? Así es, aquí es un instituto que atiende, es pediátrico y atiende puras especialidades. ¿Qué tipo de especialidades están aquí? Está oncología, nefrología, gastroenterología, oftalmología, entre muchas, ¿no? Son, ¿cuántas especialidades? Más de cuarenta especialidades las que se atienden aquí en el instituto. Evidentemente no puedo meter la cámara ni el micrófono porque es un hospital y que no podemos nosotros meter ningún objeto porque contaminan el hábitat de los niños enfermos. Por tal motivo, ustedes me van a ayudar a que a través de las enfermeras lleguen y que les demos una sonrisa a esos niños que hoy están en cama y que con bendiciones y con mucho cariño ellos van a salir adelante. Sí, nosotros nos encargamos de que estos regalos lleguen a su destino, a los niños. Muchas gracias, familia. Por favor, a partir de ahora nosotros vamos a colaborar para que cada vez que hagamos un evento y que podamos contribuir, ayudemos a niños, a señores de la tercera edad, a familias que hoy lo necesitan y que estamos nosotros haciendo todo lo posible para que les llevemos una sonrisa con un pequeño, con un granito de arena. Es un pequeño grano de arena, pero la sonrisa que motiva a los niños es inmensa. Mil gracias. 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 Gracias, muchas gracias. Gracias, nos agradecemos mucho. Gracias. Y regresamos porque seguimos nosotros informando en Multimedia 7. Adiós. ¡Gracias.